hola hola saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de amis tejiendo momentos yo soy esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso mario miren nomás que lindo es para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar no olviden suscribirse al canal dejar sus likes sus comentarios me ayudan mucho cuando lo hacen también les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer este mario eso quiere decir que ya debemos tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución y bueno no olviden que este vídeo cuenta con subtítulos en inglés y en español así que pueden activarlos si los necesitan y para hacer a mario vamos a empezar haciendo sus piernas para las piernas vamos a empezar en un beige oscuro como este haciendo siete cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento cuatro puntos bajos y un aumento y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena un aumento cuatro puntos bajos y un aumento de esta forma nos tienen que haber quedado un total de 16 puntos alrededor y ahora en la siguiente vuelta lo lo que vamos a hacer es tres puntos bajos y un aumento cuatro veces para tener 20 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 20 puntos bajos en flow es decir en la hebra delantera solamente y pero vamos a hacer primero lo siguiente hacemos el primer punto bajo en esta primera hebra delantera así y ahora vamos a tomar un marcador de puntos y vamos a señalar este primer punto esta primera hebra trasera que dejamos libre la señalamos así y ahora sí vamos a hacer el resto de la vuelta en puntos bajos en flow así en ese punto ya vamos a rematar y a cortar este hilo y esta es la base la suela del zapato así queda aquí tenemos marcado este punto y lo que vamos a hacer es enganchar allí el hilo café de los zapatos recordemos que tenemos dos tonos de café este más claro y el otro más oscuro que es el otro más oscuro que es el que vamos a utilizar para el cabello y el bigote entonces este más claro es para los zapatos vamos a engancharlo hacemos un nudo y lo engancharlo hacemos un nudo y lo enganchamos en esa hebra que dejamos señalada acá enganchamos cerramos el punto y recordemos que tenemos 20 hebras disponibles en esta parte entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 24 puntos bajos recuerden que estamos trabajando en espiral entonces aquí simplemente vamos a continuar normalmente no es necesario cerrar la vuelta y entonces lo que vamos a hacer en esta siguiente vuelta es 24 puntos bajos así vamos y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 8 puntos bajos 4 disminuciones y 8 puntos bajos para tener 20 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos 2 disminuciones y 8 puntos bajos para tener 18 puntos bajos así vamos y ahora con el último punto de la vuelta anterior vamos a cambiar al color azul del overall y vamos a hacer lo siguiente sin cortar el hilo café todavía lo vamos a dejar ahí en ese mismo punto y lo que vamos a hacer en esta vuelta es en blue es decir en las hebras traseras solamente vamos a hacer 18 puntos bajos y ahora vamos a dejar aquí el hilo azul por un momento y lo que vamos a hacer con el hilo café que dejamos aquí suspendido vamos a hacer con el hilo azul por un momento y lo que vamos a hacer con el hilo azul del final vamos a hacer puntos deslizados en la vuelta anterior es decir para disimular el cambio de color para que quede más parejo vamos a introducir el ganchillo por este punto de la vuelta anterior sacamos el hilo café así lo volvemos a guardar por el siguiente punto así y hacemos un punto deslizado continuamos de esta forma y así vamos a hacer toda la vuelta en ese punto ya podemos rematar y cortar ahora sí el hilo café así nos queda se ve mucho más parejo y bonito el cambio de color y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 18 puntos bajos en blue es decir en la hebra trasera solamente y vamos a hacer dos vueltas más de los mismos 18 puntos bajos en la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y lo que vamos a hacer es tomar la pierna de esta forma y vamos a enganchar el hilo azul nuevamente en las hebras que habíamos dejado libres aquí en esas hebras enganchamos el hilo nuevamente y hacemos toda la vuelta en puntos bajos de esta forma para terminar la bota del pantalón de esta forma y vamos a hacer otra pierna exactamente igual pero no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo aquí ya tenemos las dos piernas listas el borde de esta bota lo tendremos que hacer más tarde porque tengo ocupado el hilo azul en este momento y ahora para unir ambas piernas lo que vamos a hacer es que en la que vamos tejiendo vamos a hacer aproximadamente tres puntos bajos extra algo así hacemos una cadena y vamos a unirla a la otra pierna aproximadamente el punto que se le corresponda que los pies queden un poco hacia afuera de esta forma aproximadamente aquí unimos y vamos a hacer entonces los 18 puntos bajos de esta pierna ahora vamos a hacer un punto bajo por uno de los dos lados de la cadena hacemos los 18 puntos bajos de la otra pierna y terminamos la vuelta haciendo un punto bajo por el otro lado de la cadena de esta forma nos tienen que haber quedado un total de 38 puntos disponibles porque tenemos 18 18 y 1 por cada lado de la cadena para un total de 38 así queda la unión de las piernas y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es que empezamos haciendo 10 puntos bajos y ahora vamos a hacer lo siguiente tejiendo en flow es decir en las hebras delanteras solamente vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces y terminamos la vuelta haciendo 10 puntos bajos de esta forma logramos que los aumentos nos queden en la parte de adelante del overall para formar la panza de mario en esta vuelta nos quedaron un total de 44 puntos alrededor y lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es que empezamos haciendo 10 puntos bajos ahora tomamos el punto completo normalmente y hacemos un aumento y 5 puntos bajos 4 veces y terminamos la vuelta haciendo 10 puntos bajos y terminamos la vuelta haciendo 10 puntos bajos de esta forma nos quedaron un total de 48 puntos bajos alrededor aquí se nota como están los aumentos hacia la parte de adelante del cuerpo de mario y ahora lo que vamos a hacer es dos pueltas de los mismos 48 puntos bajos así vamos rellenamos los piecitos y las piernas de esta forma y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 40 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 32 puntos bajos y ahora vamos a hacer 14 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 30 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 28 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color rojo ahora en rojo y tejiendo en blanco es decir en las hebras traseras solamente vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos vamos a rellenar el cuerpo este también es el momento ideal para hacer la bota del pantalón la que nos faltaba de este lado y también en el cambio de color de azul a rojo y ahora en las hebras que nos falta de este lado y乏 que nos cancelamos la posible para el lado y también con la color y también en la color y una disminución 3 veces para tener 8 puntos bajos y 10 veces para hacer 20 puntos bajos y 2 veces para tener 4 puntos bajos y 3 veces para encontrar una disminución 6 veces para tener 9 puntos bajos y 20 veces para el checklist con la bochi bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel y ahora en el color de la piel y tejiendo en blu es decir en la hebra trasera solamente vamos a hacer 18 puntos bajos y vamos a hacer una vuelta más de los mismos 18 puntos bajos ahora antes de continuar con la cabeza vamos a hacer los brazos entonces dejamos el cuerpo al lado por un momento y vamos a tomar el hilo blanco y empezamos haciendo 6 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento 3 puntos bajos y un aumento y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena un aumento 3 puntos bajos y un aumento de esta forma nos tuvieron que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 18 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos ahora vamos a hacer un dedo para el guante de Mario el dedo lo vamos a hacer con un punto popcorn que consiste básicamente en 4 puntos bajos sin terminar juntos es decir que vamos a hacer lo siguiente en el siguiente punto tomamos una lazada pasamos por el punto sacamos el hilo y lo pasamos por las dos primeras hebras y dejamos sin terminar el primer punto alto para tomar lazada nuevamente pasarlo por el mismo punto sacar el hilo pasarlo por las dos primeras así ahora nos quedan 3 aritos en la aguja ahora el tercer punto alto lo pasamos solo por los dos primeros aritos solo por los dos primeros aritos y ahora nos quedan 4 en la aguja y hacemos el último punto lazada lo pasamos sacamos el hilo por las dos primeras solamente y de esta forma nos quedan 5 aritos en la aguja para cerrar el punto tomamos lazada y la pasamos por los 5 aros de esta forma así este es el primer punto de la siguiente vuelta ya cuenta como un punto y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer tres puntos y una disminución tres veces contando este este sería el primer punto entonces vamos a hacer dos puntos bajos más y una disminución y terminamos la vuelta haciendo dos veces más la secuencia de tres puntos bajos y una disminución así queda ahí nos quedaron 12 puntos disponibles y ahora lo que vamos a hacer es que con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color rojo y haremos lo siguiente tejiendo en blu es decir en las hebras traseras solamente vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución dos veces para tener 10 puntos bajos y ahora vamos a hacer seis vueltas más de los mismos 10 puntos bajos y así vamos a rellenar el bracito y ahora vamos a cerrar y para eso vamos a hacer un punto bajo extra si es necesario la idea es que nos quede en este lateral de esta forma y vamos a aplastar y vamos a aplastar y vamos a cerrar de esta forma tomamos un punto de acá más el punto de allá atravesado entonces por esos 10 puntos que tenemos disponibles vamos a atravesar así cinco puntos bajos en el último punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser estos brazos al cuerpo y vamos a tomar el brazo de esta forma y en las hebras que dejamos libres en el guante en blanco vamos a tomar nuevamente el hilo blanco y lo vamos a enganchar en esta parte que es la parte trasera del brazo pues el dedo va a ir hacia adelante entonces aproximadamente por aquí enganchamos el hilo blanco nuevamente cerramos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento en toda la vuelta así queda el brazo y vamos a hacer otro brazo igual a este ya tenemos los dos brazos listos y los vamos a coser al cuerpo de nuestro Mario con los pulgares hacia adelante a ambos lados del cuerpo así y así vamos a coser ambos brazos sobre las hebras que dejamos en rojo libres así quedan los brazos ya cosidos los tirantes los haremos más adelante ahora vamos a continuar con la cabeza y en los 18 puntos que tenemos acá disponibles vamos a tejer en flow es decir en las hebras delanteras solamente y vamos a hacer 18 aumentos para tener 36 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos así queda la base de la cabeza vamos a aplanar un poco los puntos con los dedos para que no se arruguen algo así y ahora vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 48 puntos bajos aquí ya le hice la hilera de puntos deslizados que les había dicho anteriormente y así vamos a hacer 6 puntos bajos y así vamos con la cabeza y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos empezamos a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos veces para tener 18 puntos bajos terminamos de rellenar lo que nos haga falta y hacemos ahora un punto bajo y una disminución seis veces para tener 12 puntos bajos y hacemos seis disminuciones en ese punto ya podemos rematar y cortar y dejamos una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera así queda y ahora vamos a hacer su nariz para el nariz vamos a empezar haciendo un anillo mágico de cinco puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer cinco aumentos para tener 10 puntos bajos ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento dos veces para tener 12 puntos bajos y vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos en la siguiente vuelta hacemos seis disminuciones en la siguiente vuelta hacemos seis disminuciones en este punto ya podemos rematar y cortar y vamos a dejar una hebra para coser la nariz a la cara vamos a rellenar la nariz un poco así queda y ahora vamos a coserla a la cabeza la idea es que la nariz quede cosida aproximadamente entre las vueltas seis y siete de la cabeza entonces para saber cuál es la posición exacta vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 18 aumentos aquí donde empezamos la cabeza en flow desde esa vuelta hacia arriba vamos a contar seis vueltas y entre las vueltas seis y siete en el centro vamos a coser la nariz de Mario así queda y ahora para los ojos vamos a cortar dos ovalos en paño lency blanco y con pintura acrílica vamos a hacer los ojos con celeste negro y blanco de esta forma y los vamos a hacer de tal manera que nos queden aproximadamente de alto ocupando cinco vueltas de la cabeza y de ancho aproximadamente tres puntos entonces los ojos van a ir pegados entre la vuelta siete que es justo al lado de la nariz y la vuelta once con aproximadamente tres puntos de ancho al lado y lado de la nariz así es decir que entre ambos ojos quedan aproximadamente tres puntos de separación en esa posición vamos a pegar los ojos de Mario con silicona los ojos que yo hice quedaron específicamente de 16 milímetros de alto por 12 milímetros de ancho para las cejas vamos a tomar el hilo café más oscuro y empezamos haciendo cinco cadenas y ahora empezando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto deslizado dos puntos bajos y un punto deslizado y ahí ya podemos rematar vamos a cortar escondemos los hilos y hacemos otra ceja igual a esta aquí ya tenemos las dos cejas listas y las vamos a pegar al rostro de nuestro Mario las vamos a poner con silicona sobre los ojos así ya les muestro así quedan pegadas las cejas sobre los ojos y ahora vamos a hacer el bigote para el bigote también tomamos este hilo café más oscuro y vamos a empezar haciendo 14 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer la siguiente secuencia vamos a empezar haciendo un punto deslizado en el siguiente punto en el mismo punto vamos a hacer un medio punto alto y un punto bajo en ese mismo punto así y vamos a repetir esa secuencia es decir empezamos en el siguiente punto con un punto deslizado y ahora en el siguiente en el mismo punto hacemos un medio punto alto más un punto bajo y así repetimos cuatro veces más y terminamos en la última cadena que nos queda haciendo un punto deslizado rematamos ustedes pueden optar por dejar hebra para coser yo voy a cortar porque voy a pegar el bigote con silicona lo vamos a pegar por la parte del revés es decir de esta forma así el bigote lo vamos a pegar en la cabeza debajo de la nariz aproximadamente de esta forma que sobrepase un poco al lado y lado de los ojos así así queda entonces el rostro de Mario y ahora vamos a hacer el cabello y también en este café oscuro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer seis aumentos para tener doce puntos bajos ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento seis veces para tener dieciocho puntos bajos ahora vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento seis veces para tener veinticuatro puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento seis veces para tener treinta puntos bajos ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento seis veces para tener treinta y seis puntos bajos ahora vamos a hacer cinco puntos bajos y un aumento seis veces para tener cuarenta y dos puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer seis puntos bajos y un aumento seis veces para tener cuarenta y ocho puntos bajos y vamos a hacer seis vueltas de los mismos cuarenta y ocho puntos bajos ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar aquí haciendo cinco cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto deslizado y tres puntos bajos ahora saltamos un punto en la base y a partir del siguiente vamos a hacer dieciséis puntos bajos repetimos repetimos es decir hacemos cinco cadenas a partir de la segunda hacemos un punto deslizado tres tres puntos bajos saltamos un punto en la base y a partir del siguiente continuamos haciendo puntos bajos hasta completar la vuelta en ese punto ya podemos rematar y cortar si ustedes van a coserlo pueden dejar entonces hebra para coser yo lo voy a pegar con silicona entonces voy a cortar aquí y vamos a ponerlo en la cabeza de Mario la parte más corta es la que va hacia adelante algo aproximadamente así y vamos a bajar estas dos hebras al lado y lado de la cabeza para hacer las patillas de su cabello pero antes de poner el cabello lo que vamos a hacer es las orejas entonces para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de siete puntos bajos vamos vamos a rematar en el centro y cortamos dejando una hebra para coser las a la cabeza las orejas las vamos a coser aproximadamente en el sexto punto atrás de cada oreja así aproximadamente así quedan ya las orejas también pegué el cabello y ubique las patillas así es como queda el cabello y ahora vamos a hacer su gorra para la gorra vamos a empezar haciendo la base del cabello igual es decir que empezamos con un anillo de seis puntos bajos y vamos aumentando hasta llegar a tener 48 puntos bajos tal como hicimos con el cabello y ahora vamos a continuar haciendo siete puntos bajos y un aumento seis veces para tener 54 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer ocho puntos bajos y un aumento seis veces para tener 60 puntos bajos así y ahora vamos a trabajar en bloc es decir en las hebras traseras solamente y vamos a empezar haciendo 20 puntos bajos ahora vamos a hacer diez disminuciones de medio punto alto van a ir de la siguiente manera tomamos lazada pasamos por la primera hebra sacamos el hilo pasamos por las dos primeras tomamos lazada nuevamente pasamos por el segundo punto pasamos por las dos primeras y cerramos el punto de esta forma y así vamos a hacer las diez disminuciones aquí ya hicimos la primera vamos a repetir lazada primera hebra por los primeros así lazada tomamos el segundo punto pasamos por los dos primeros y cerramos hacemos entonces así ocho disminuciones más para completar las diez y terminamos la vuelta con veinte puntos bajos en bloc de esta forma nos tuvieron que haber quedado un total de cincuenta puntos bajos alrededor y ahora lo que vamos a hacer es cuatro vueltas de los mismos cincuenta puntos bajos en ese punto ya podemos rematar y cortar esta primera parte de la gorra y para hacer la parte de la visera vamos a ubicar al frente de la gorra aproximadamente 17 puntos bajos algo aproximadamente así aquí los estoy ubicando entonces en el primer punto en este lado vamos a enganchar en las hebras delanteras vamos a enganchar el hilo rojo nuevamente cerramos y en flow vamos a hacer entonces 17 puntos bajos empezando desde ese mismo punto en el que enganchamos hacemos 17 puntos bajos en flow así vamos a levantar una cadena giramos el tejido y vamos a hacer una disminución al comienzo y otra disminución al final de tal manera que nos queden 15 puntos bajos levantamos una cadena giramos el tejido y volvemos a hacer una disminución al comienzo otra al final para tener 13 puntos bajos levantamos una cadena giramos el tejido y repetimos una última vez es decir una disminución al comienzo otra al final para tener 11 puntos bajos en ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar y a esconder los hilos así queda la gorra de Mario vamos a darle bien la forma con los dedos algo así se ve y solo falta el logo para el logo vamos a cortar un círculo en paño en blanco y le vamos a pintar con pintura clínica roja la M de Mario así y la pegamos en el centro de la gorra de esta forma y ahora vamos a hacer los tirantes para eso empezamos haciendo 16 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 14 medios puntos altos en ese punto ya podemos rematar y cortar no dejamos hebra porque vamos a pegar los tirantes con silicona también y vamos a hacer otro tirante igual para los botones lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos bajos y vamos a hacer un cierre invisible para eso vamos a cortar el hilo por aquí sacamos la hebra de esta forma tomamos la aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar el hilo por el punto completo a continuación así halamos y nos devolvemos para pasarlo por la hebra trasera del punto anterior únicamente así de esta forma nos queda cerrado el círculo del anillo mágico en esta parte cortamos y lo que vamos a hacer es pegar estas partes en el overall de Mario así pegamos el primer tirante y el botón encima y listo así queda Mario ya listo ya con todo puesto la gorra la voy a dejar para que se pueda poner y quitar pero si ustedes quieren pegarla a la cabeza antes de hacerlo rellenen la gorra para que no se vaya a deformar y listo así quedó nuestro hermoso Mario espero que les haya gustado que lo hayan tejido y no olviden que si lo tejen y subo sus fotografías a las redes sociales etiquetarme como arroba a mis tejiendo o a mis tejiendo momentos en facebook o en instagram y bueno nos estaremos viendo en el siguiente tutorial hasta la próxima